Pero como no te das cuenta, acá hay un montón de personas peleándose por masturbarse, es clarísimo. Si, porque las mujeres que se pelean por hombres imaginarios y los hombres que se pelean por mujeres imaginarios en realidad se están peleando por masturbarse. Eso es lo que vos nunca entendiste y siempre tuviste que entender. Pero obvio, claro que sí. No, 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 son seres invisibles que aparecen en la imaginación y por eso se pelean, porque hay gente muy apasionada. Tanto mujeres que se pelean por hombres y hombres que se pelean por mujeres, pero que como son imaginarios en realidad se están peleando por ver con qué mano masturbarse. Sí, sí, tal cual. Sí, todos, 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 todos luchando por Manuela. Es que hay un viejo consejo que dice, para hacer algo inteligente primero hay que sacarse la tensión sexual. Entonces, antes de votar hay que hacerse bien la paja.